Buenos días con todas las personas presentes dentro de este evento. A continuación les voy a presentar el proyecto de investigación titulado Simulation System of a Tomato Sorting Process Using Artificial Vision, el cual fue realizado en colaboración con los ingenieros Sandro Valareso, Ángel Arias, mi persona Kevin Spinn, Miguel Aquino y Guillermo Novillo. Una introducción acerca de nuestra investigación. La comercialización de tomate va directamente relacionado con el tamaño y el color de los frutos, ya que estos factores intervienen en la calidad de sus productos derivados. Una gran cantidad de agricultores realizan el proceso de clasificación a través de su experiencia. Utilizan su criterio para diferenciar los diferentes colores de los tomates y de igual manera realizan un pequeño control de calidad en busca de imperfecciones en la superficie de los mismos. El problema radica cuando se tiene una cosecha a gran escala, ya que es necesario que varios trabajadores realicen el mismo proceso de clasificación y control de calidad, pero el criterio de cada uno no es el mismo, lo cual implica una clasificación ineficiente. Actualmente hay varias herramientas que han surgido, en este caso es los sistemas de visión por computadora. Estos nos permiten cuantificar las características de los aspectos físicos, como el tamaño, la morfología, el color y las propiedades de la textura de frutos a través de imágenes digitales. Cabe recalcar que el tomate es el cuarto fruto con mayor importancia en la producción a nivel nacional, ya que la producción del mismo alcanza valores mayores a 60 toneladas al año. Pero existen pestes y contaminantes que dificultan su producción. En este caso vamos a ver tres casos. Que es el primero, greywood, es comúnmente conocido como podredumbe gris. En este se observa que en el tomate aparecen vellosidades de hongos. En el siguiente tenemos lo que son polillas del tomate. Esto aparece cuando larvas entran dentro de los frutos para alimentarse de ellos, creando perforaciones y minas. Otro es la deficiencia de calcio, ya que esta enfermedad se presenta con áreas de color marrón en la superficie de los tomates. A continuación hablaremos acerca de la visión artificial. El principal objetivo de esta es la extracción de información del mundo físico a través de imágenes digitalizadas. Este consta prácticamente de cuatro etapas. En la primera etapa tenemos la adquisición de la imagen, que se lo realiza a través de un sensor, conocido comúnmente como lo son las cámaras. En la segunda tenemos el procesamiento de la imagen, donde se remueve lo que son las partes que no son útiles. También se puede realizar un filtro de la imagen y se exaltan las áreas de interés. En la tercera tenemos lo que es el aislamiento de los elementos de interés para su interpretación posterior. Finalmente, realizamos un reconocimiento y extracción de características de los elementos dentro de la imagen. En la imagen de la izquierda tenemos una imagen RGB, la cual utilizaremos para determinar los colores, en este caso rojo y verde de cada uno de los tomates. En cambio, en la imagen de la derecha tenemos la misma, pero en escala de grises, la cual nos será de mucha utilidad en el momento del control de la calidad. Dentro de los materiales tenemos nosotros lo que es la máquina, que está compuesta por varias etapas. Primero tenemos la etapa de dosificación, donde se van a colocar los tomates y van a caer consecutivamente uno a uno. Tenemos la etapa de transporte hasta la cámara, en este caso el sensor, en el cual se va a hacer la interpretación del tomate y se va a definir si es un tomate rojo, verde o en mal estado. Para la siguiente etapa, que es su clasificación, que a través de actuadores, vamos a enviar los tomates por cada una de las ramas. Dentro de métodos, empezamos con lo que es color detection, o detección de color. Para esta etapa, nosotros utilizamos lo que es el software LabVIEW, de igual manera el módulo de visión artificial, y específicamente Vision Assistant Tool, el cual nos permite realizar varias operaciones a una imagen, como es filtros de ruido, conversiones a otros formatos como escala de grises, y realizar varias operaciones. En este caso, realizamos lo que es la detección de color rojo, para lo cual, este consta de tres etapas. Como primera etapa, tenemos la adquisición de la imagen, lo que se observa en la parte izquierda. Seguido, tenemos ya la configuración de Vision Assistant Tool, en donde nosotros creemos un template con el color rojo del tomate. Finalmente, en la siguiente etapa, después del Vision Assistant, tenemos ya, se determina si existe o no un color rojo, y además de eso, se realiza un tracking, que es mostrar un círculo de color, en este caso rojo, donde se encuentra el tomate. El procedimiento es el mismo para detectar tomates de color verde, simplemente cambia el sentido de que el template va a ser de ese color. Para el procesamiento de la imagen y detección de los tomates dañados, después de la utilización de Vision Assistant, este nos da un número de coincidencias, que nosotros los tomamos como el número de defectos encontrados en el tomate. Posterior a ello, nosotros realizamos unos rangos de calidad, definidos en tres, que son Bad, Regular, and Good. Estos tres fueron diseñados o elaborados con la colaboración de agricultores y un ingeniero agrónomo, que nos ayudó a establecer estos rangos de calidad para que la clasificación sea realizada de una manera correcta. Dentro de la parte de la detección de imperfecciones, el control de calidad corresponde al análisis de cada uno de los tomates, para la detección de la presencia de picaduras o deformaciones en la superficie de los mismos. Esta etapa consta de tres partes, lo que es la adquisición, preprocesamiento y procesamiento de la imagen. Dentro de la adquisición de la imagen, se utiliza la cámara para obtener la imagen ya en RGB. En la parte de preprocesamiento, realizamos lo que es un filtro de ruidos, presionados en la imagen. También realizamos ya la conversión de RGB a escala de grises para el procesamiento de la misma. En el caso del procesamiento, ocupamos lo que es la herramienta Feature Detection Setup, en la cual arriba en la imagen del tomate se observa que tiene picaduras o en el caso tal vez perforaciones, ocasionadas por larvas, las mismas que se encuentran en el interior del tomate. Ya después del procesamiento, tenemos en escala de grises, se observa claramente puntos de tonalidad verde donde muestran las imperfecciones del tomate, que en función de la cantidad de estas detecciones o defectos, se puede clasificar el tomate de Bad, Regular and Good, en función de las escalas ya dispuestas, anteriormente. A continuación, vamos a mostrar lo que es la simulación del sistema de control para la clasificación de tomates. Como primera instancia, tenemos la adquisición de la imagen, seguido al procesamiento de la misma, en donde se determina el color rojo, verde o si el tomate se encuentra dañado. Esta información es enviada a un controlador a través del NIOPC Server de la VIEW, en el cual se crea en TIA Portal un PLC virtual, en donde se programó mediante GravSet el control de la máquina, que está situada en FactorIO, que ya es en sí el clasificador. Como se observa, en el procesamiento de la imagen tenemos que es un tomate rojo, por lo cual en FactorIO se activa el actuador que corresponde a ese color de tomate para enviarlo al mismo mediante la rampa correspondiente. Ya en la parte de resultados y la discusión, principalmente tenemos tres casos. En el primer caso se observa un tomate rojo de color rojo, el cual no presenta ningún daño que podría ser considerado como un tomate ideal, de ser el caso. Vemos perfectamente que se crea un tracking en el tomate, un círculo de color rojo mostrándole la posición del mismo. De igual manera se activa el actuador que permite que el tomate vaya en la primera rampa. Y en la imagen de abajo mostramos lo que es la calidad. En este caso es un 100% al no encontrar ninguna laceración, ninguna mina, ninguna falla dentro de la superficie del tomate. En el caso número 2 tenemos lo que es ya la clasificación de un tomate de color verde. Se observa claramente que el tomate verde es distinguido, se encuentra realizado un tracking, se encuentra una circunferencia de color verde cerca del tomate, encerrando en sí al tomate. Por lo cual se activa el actuador que envía el tomate por la rampa del medio. De acuerdo al control de calidad, este tiene unos pequeños defectos, los defectos son mínimos, por lo cual entra dentro del rango de un tomate bueno. Finalmente tenemos el caso número 3, en el que ya en este consiste en analizar en este caso un tomate rojo, porque tiene daño superficial, pero este daño superficial no ha sido causado por enfermedades o por contaminantes. Este caso del daño de este tomate es causado debido a la mala manipulación del mismo, ya que tal vez en la etapa de cosecha se produjo problemas, por lo cual conllevó a que el tomate tenga varios cortes, y que debido a la gran cantidad de estos cortes, este fue clasificado como un tomate de mala calidad, que posteriormente será enviado a la última rampa en donde van estos tomates. Además de ello, se contiene un control de la cantidad de tomates buenos, malos y de color rojo para un posterior análisis de cada uno de ellos. Ya para concluir tenemos lo que son las conclusiones. Si el sistema de visión artificial desarrollado permite la clasificación de tomates rojos, verdes y de igual manera identificar si existen tomates que se encuentran en mal estado. La confiabilidad de este proyecto es aceptable debido a todas las pruebas realizadas en las que se obtuvo una buena clasificación de los mismos. Para el control de calidad, existen varios métodos, asimismo de visión artificial, pero en este caso, al utilizar la View, utilizamos la herramienta llamada Feature Detection Setup Command, para la cual la imagen se debe encontrar en escala de grises, ya que en busca dentro de un área en donde el tono, la intensidad de luz es la misma, existen píxeles en donde aumentan o disminuyen los tonos, lo cual es interpretado como defectos superficiales de tomate. De esta manera, nosotros clasificamos y tenemos un mejor control de la calidad como se observó en los casos anteriores. De igual manera, se visualizó que la rampa en Factor IO corresponde a los mismos movimientos realizados en el HMI de acuerdo a la clasificación dada, lo cual esta simulación se encuentra perfectamente realizada y tranquilamente se podría materializar en un futuro este proyecto. Finalmente, tenemos lo que son las preguntas. Tras cualquier pregunta, cuestión o interrogante que tengan, pueden escribirnos a nuestros correos, en el cual se ha escrito lo que son los actores y el correo de cada uno de ellos. Muchas gracias por su atención y esperamos que esta intervención haya sido de mucho interés para sus futuras investigaciones. Gracias. 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 Gracias.